Gracias por estar en sintonía, vamos a hacer un enlace como les habíamos comentado en nuestras redes sociales y vamos a charlar con una emprendedora, una mexicana que decidió emprender un proyecto y a la hora de que lo estuvo compartiendo en nuestras diferentes redes sociales, pues para no quedarnos con la duda le dijimos que si nos quisiera compartir y claro, accedió y hoy la vamos a tener por acá a Viridiana Macías que nos va a hablar de este proyecto de Fillerbox, así que ahora mismo voy a hacer el enlace estoy buscando por acá la información de nuestra compañera para poder hacer la llamada que todos los enlaces son vía telefónica y desde ahí les compartimos a ustedes cada una de estas historias que inspiran Volvemos, estamos en el 102.1 FM, esto es Mexicanos por España, en la emisión 229 del 102.1 FM ¡Gracias! 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 todo listo para llevarle esta siguiente historia que inspira, no va a ser más para acá para no estar ahí tan pegadito, con eso que hay que guardar la distancia, en la transmisión de Facebook sale la imagen, pues le doy la bienvenida a esta emisión 229 mexicanos por España a Viridiana Macías Muñoz, una creativa arriesgada y transparente con todo el mundo que en México dice que la conocen como Viri con Y, aquí es Viri con y Latina, y yo creo que sí le atinó con este nuevo proyecto que nos va a hablar ahora en este momento desde la ciudad donde la vida no vale nada oriunda de ahí de León, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Viri? Buenos días. Hola, soy yo ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. ¿Tú dónde estás? En Barcelona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo estoy en Barcelona, ya unos cuantos añitos por acá. Pero ya unos cuantos, ¿no? Estábamos viendo ahí en la semblanza que nos compartiste que de repente veniste a buscar una nueva forma de vida y encontraste también hasta el amor de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, venía yo... Ay, perdona. ¿Te escucho? Ah, me escuchas de repente y se corta un poco, perdona. Adelante, nos ibas a contar de a qué venías. Sí, 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 sí. Yo en el 2007 me vine para acá a una... Estudié un máster. Yo, bueno, estudié en el Centro de Marquetín en México y me vine para acá a hacer una presentación de temas de audiovisuales y de multimedia y todo esto. Y bueno, ahí conocí a la persona que ahora es mi compañero, mi marido, mi amigo, mi socio y todo. Ya llevamos por aquí un tato de feñitos aquí en Barcelona. Genial. Tú nos compartiste también que provienes de León, Guanajuato, de una familia que se dedicaba a la agricultura y la ganadería, que estabas ahí muy cerca de lo que es el campo y la naturaleza. ¿Cómo ha sido este cambio de pasar de campo? Ayer yo hablaba con amigos que toda mi vida he vivido en ciudad y ahora mismo estoy viviendo en el campo y en la naturaleza y cómo puede ser extraño para algunos, ¿no? Que piensan que te acostumbras a una cosa y no puedes cambiar o adaptarte a otra nueva. ¿Dedo? ¿Me escuchaste? ¿Hola? Sí, sí, sí. A ver, perdón, esténse porque de repente se corta. ¿Hola? Sí, te escucho. Vale, sí, sí, pues yo, efectivamente, para mí ha sido, bueno, yo provengo de familia de agricultores y ganaderos de muchas generaciones y orgullosamente de, orgullosamente de Guanajuato y orgullosamente de campo. Sí, es difícil cuando cambias a la ciudad, por ejemplo, al menos, como tú viendo comentas, la mayoría, lo habitual es de la ciudad al campo. Bueno, mucha gente, por ejemplo, en México también, del campo se va a la ciudad, pero para mí era esto, o sea, el salir del campo, de comer fresco, no te das cuenta, cuando estás fuera, una vez que estás en la ciudad dices, ay no, pero y extraño la comida fresca, y extraño ver a mi padre, bueno, a mi papá llegar con las patatas llenas de lodo, con las papas llenas de lodo, con los tomates, con el brócoli, con todo, con mucho sabor, muy fresco, el tema de ver las estrellas, del ambiente limpio, de los pajaritos, que por ahí hay una anécdota de que mi marido la primera vez que él es de ciudad, y siempre tenemos ese problema, y la primera vez que fue al campo y me dice, es que los pajaritos no dejan dormir, se levantan muy temprano, y le digo, pero para nosotros es como música, para la gente del campo es como música, y como, ya, ya va a amanecer, con los gallos, o todo esto. Claro, hubo un caso muy sonado en Asturias que lo vi de repente en la televisión y me dijeron, mira, ese es el, alguien que denunció a un vecino porque su gallo todas las mañanas se ponía a cantar muy temprano y él decía que esa era hora de dormir y denunció al vecino para que hicieran algo con el gallo que dices tú, bueno, si estás en el campo tienes que acostumbrar a las cosas del campo, ¿no? Sí, 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 pero yo entiendo que cuesta, que no es fácil, o sea, lo que tú estás acostumbrado, todo tiene su punto, su punto bueno y su punto malo, cuando estás en la ciudad te crees, te quejas de ciertas cosas y cuando estás en el campo te quejas, pero luego cuando cambias las extrañas, entonces al final nunca estamos contentos, pero bueno, es disfrutar de lo que tiene, de lo que te da cada lugar. Oye, y tú a los 24 años te vas de, ahora sí que de punta a punta, ¿no? Te vas desde Guanajuato y te vas a vivir a Baja. ¿Cómo fue ese cambio, Bidi? Sí, imagínate, bueno, me voy a, vas a caer, bueno, Tijuana, ponía, yo te ponía por ahí en mi video, en el primer momento, en el primer momento de Tijuana. Tijuana, Tijuana está en Baja, ¿no? ¿En Baja California? Sí, 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 en Baja California Norte, que es la frontera, es la frontera con Tijuana, aparte de San Diego, y claro, a mí me tocó una época ahí complicada, a nivel naval, no, o sea, conseguí un buen trabajo, la verdad, una empresa muy buena, estoy muy contenta, pero el tema, era cuando estaba muy duro el tema de, bueno, ya sabemos, en esa ciudad, temas de narcotráfico, de inseguridad, de bueno, de muchos detalles de esto que en el día a día cuestan un poquito. Ok, pero tú no te dedicabas a eso, entonces te iba bien, imagínate. No, no, imagínate, si no, no hubiera tenido que empezar ese debate en Barcelona. Ya me verías por ahí más bien en algún yate o en alguna... Pero, tú nos compartiste que la ida y la llegada a Barcelona fue así como durante la crisis de los 40, dices, donde decidiste que querías empezar este máster y como que ver una nueva perspectiva de la vida, ¿no? No, no, incluso, más bien, o sea, yo me vine cuando yo tenía 26 años, luego me vine para acá y estuve trabajando muchos años por cuenta de Barcelona en una empresa que estaba muy bien, estaba muy contenta en el sector educativo que es otra de mis grandes pasiones. Siempre me gusta el sentir que como que aportas un granito, como que apoyas a alguien, ese sentimiento es muy satisfactorio y siempre me ha gustado, pero en la... Bueno, el año pasado entre todo esto que ocurrió y esto, ¿no? a veces que se piensa es tarde para empezar en algo así, no, no es tarde, yo empecé ahora, no me arrepiento, he emprendido con este proyecto que me retoma mis raíces, el apoyar a la gente del campo, el impulsar esos productos, a mí me llena muchísimo. Cuéntanos qué es, porque el emprendimiento que hemos estado compartiendo en redes sociales, Finorbox, para que la gente que nos está escuchando, como dices tú, esta pasión por el campo, la pasión por sus productos y ayudando a estos pequeños productores, pues decides lanzar este nuevo concepto y cuéntanos un poco de qué va, cómo va y cómo funciona. Vale, pues fue precisamente, bueno, un poco un nip, por ahí, aquí es donde menciono otra vez a mi marido, él le surgió un, que se lo cuento porque es muy curioso, que como tú dices, te vas acostumbrando, al entorno en el que estás, pero hace un par de años le surgió una alergia muy fea, no sabíamos de qué era, no sabíamos, no sabíamos, hicieron todas las pruebas de alergia, una alergia, dices, ok. Sí, 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 una alergia muy fea, o sea, que le brotaba, en cuanto comía la media hora, se le brotaba todo el cuerpo y mucho, entonces, le hicieron todas las pruebas y, bueno, prueba y error, descubrimos que está aléctico a todos los aditivos, conservantes, colorantes, todo lo que llevan, los productos que se pueden encontrar en los supermercados, a raíz de esto, empezamos a consumir productos, a visitar muchos mercadillos, a consumir productos naturales, artesanales, íbamos a mercadillos, a ferias, y ahí empezamos a conocer gente, o sea, que a mí me encantaba, y mi marido decía, pero tú te entiendes con ellos, ¿por qué hablar del mismo idioma? Pero yo no les entiendo nada, y claro, nos contaban sus historias, y hubo, algún que tenía guiño, hubo una artesana, una productora, una del campo del PNB, que funció en nuestro proyecto, y decimos, oye, ¿por qué no nosotros, a todos estos, les ayudamos a promover sus productos, acercarlos a más gente, que la gente conozca, estos productos son deliciosos, de calidad y saludable, ¿pero qué clase de productos son? Cremas, mayonesas, ¿qué esos? Nosotros le llamamos, a nuestro proyecto de Finor, que Finor es finura en catalán, y bueno, box de caja, que es el formato de cajas, o de cestas, que son por cestas de maridata, no, ¿no? Bueno, no, ok, entonces, Finor, Finor es en catalán, de finura, y box, sería caja en inglés, ¿no? Y de ahí sacaron el nombre, Finor box, ok, y en estas cajas de finura, ¿qué es lo que incluye, o cómo me estabas contando? Sí, son productos, gourmet artesanales, que le llamamos nosotros, que son productos alimenticios, bueno, pero que no son, principalmente que no son percederos, es decir, son embutidos, mieles, mermeladas, snacks, aceites, conservas, todo este tipo de alimentos, pero que todos son, hechos por manos artesanas, de tradición familiar, incluso de sus propias potencias, de sus propios ganados, de sus propias, y que son pequeños, pequeños artesanos. Y estas cajas son como si fuera, no sé, un happy meal, que encontramos de repente, en algunos restaurantes, donde encuentras de varias cositas, pero como dices tú, apoyando a los locales, pues todos los productos, que encuentras en estos mercadillos, o con estas ferias, que normalmente visitamos, de vez en cuando, los tienen a la mano, en un Finor box. Así es. Así es. Nosotros lo que hacemos son las propuestas de maridaje, tú entras a nuestra web, eliges tu tipo de caja, porque tenemos para vegetarianas, veganas, sin gluten, dulces, de luxe, para todos los gustos y preferencias, necesidades, y tú eliges tu tipo de caja, el tamaño, con la cantidad de productos que prefieras, y nosotros lo hacemos llegar hasta tu caja, donde sea, ya sea en toda la península, Baleares, y en todos los países de Europa, también tenemos, lo hacemos llegar, para estos productos, que regularmente no podrías acceder a ellos, porque no se encuentran en ninguna superficie, ni en una gran tienda, ni en un supermercado. Claro, tendrías que ir específicamente a ese sitio, donde, porque a todos nos ha pasado, que de repente estás por ahí, de vacaciones, o visitando algún mercadillo, y le preguntas, oye, ¿te acuerdas de esa miel que comimos tan buena? Sí, caray, se acabó, y ¿dónde la compramos? Y vuelves a ir a ese, y ya no lo encuentras, o ya está en otro sitio, porque de repente son como un poco, este, ambulantes, ¿no? Andan, andan por todos lados, como el abuelito de Remy. Sí, 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 es muy curioso, y esto es muy bonito, porque tú vas con ellos, y como tú bien lo dices, tienes que estar, yo hablo con ellos a veces, y les digo, y este fin de semana, porque a mí me gusta visitarlos, he estado con ellos, en sus tazos, en sus obradores, en su entorno, y ha sido precioso compartir con ellos, pero luego los voy buscando en los mercadillos, para gustarlos, para saludarlos, para estar al pendiente de ellos, y les tengo que estar diciendo, pero este fin de semana, ¿en dónde estarás? Ah, no, aquí no vamos, no, acá tampoco, no, bueno, estaremos en tal lugar, vale, ahí voy, ahí voy y te veo. Oye, está genial la idea, me gusta, porque como bien, hay una página web, que usted puede visitar, que es finorbox.com, y desde que entras, te dice, maridaje con buen gusto, dice, quieres empezar a consumir productos, más naturales y saludables, y te vienen por aquí, diferentes opciones, para que elijas, te registres, pagues, y te lo manden a tu casita, dice, hay una suscripción, como prueba de regalo, que esto que te van mandando, cada mes, este, Viri. Sí, la prueba, el formato de suscripción, cada vez está más en, 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 en Autex, está creciendo más, que es el hecho de que, tú te registras, bueno, hay de, está de Gustavo, hay, bueno, hay muchos formatos, depende, también hay algunos, que tú te registras, eliges el tipo de caja que quieres, y cada mes, nosotros te hacemos llegar, en las últimas, en las últimas semanas, bueno, los últimos días de cada mes, una caja sorpresa, pero tú, tú tienes que, tú lo que tienes que, hacer, es que te dirás una experiencia, tú no sabes que te va a llegar cada mes, cada mes, nosotros, nosotros te hacemos una propuesta diferente, de combinación de productos, para que degusten, una, un queso de azafrán, o de cerveza, un queso curado, con una mermelada de uva, con unos champis, con un toque, con un toque picante, con un aceite macerado, con, un snack, con masa madre, embutidos, correcto embutidos, artesanales de la garecha, 95% carne, y todo eso es así, que cada mes, tú no sabrás lo que te llega, y lo que te llegará, lo que lo degustarás, en combinación, y ese es el formato de suscripción. Está genial eso, porque como bien dices, no estás repitiendo productos, cada mes, te van llegando cosas nuevas, que en el transcurso de 30 días, te las puedes soplar perfectamente, y esperar que te sorprendan el siguiente. Luego tienen otro, que es un formato para regalo, y el que es para empresas. ¿Qué diferencia hay con el de suscripción? Los de regalo, el de suscripción, generalmente es para ti. Bueno, que hemos tenido, por ejemplo, gratamente, una empresa que les ha regalado a sus trabajadores, como a los, han hecho un sorteo así, y a los que han ganado, el premio era una suscripción de nuestras cajas, por tres meses, y ha sido un regalo muy chulo, pero era, nos ha sorprendido que el regalo era una suscripción, pero generalmente los regalos, que tenemos las cajas, ya más o menos tres días, son para que tú les des un detalle especial, de sorpresa, alguien en su cumpleaños, por ejemplo, si tienes algún familiar en Alemania, o aquí, pero no está cerca de ti, le envías una de nuestras cajas que nos ocurre mucho, envían cajas de regalo para cumpleaños, para el nacimiento de un bebé, para un evento especial, como para celebrar una graduación, un nuevo trabajo, como un detalle, un regalo. Oye, qué bien. Sí, sí, es un regalo, que además, es un detalle original, no son, y estás apoyando, con el enfoque social, ese es nuestro, nuestro esencia. Además, estaba viendo por acá, que son 18 opciones de cajas, todas están increíbles, en tres tipos de modalidad, como le dijimos, la que es de suscripción, la que es de regalo, y la que es para empresas, cuatro fabulosas temporalidades, y 45 maravillosos productos seleccionados para ti, que imagino que esto se irá incrementando, conforme vayan llegando, más productos, de más artesanos, de más gente de campo, o de este tipo de productos, que se producen naturalmente, ¿no? Pues, eso tenemos también como sorpresa, que ya hemos estado trabajando, y parece que ya por fin vemos la luz, el primero, y lo podremos comentar, que estamos por ahí, ya confirmar un par de cosas, para poderlo mencionar aquí, y no meter la pata, pues, el primero de junio, lanzamos rebranding, lanzamos una nueva web, con nuevas propuestas, con más productos, con más artesanos, pero estamos haciendo varias colaboraciones muy chulas, tendremos nuevas propuestas, nuevo formato, nueva imagen, más opciones, más, o sea, más, 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 y más, dices, Más, más. Oye, te iba a preguntar una cosa, este, ¿hace cuánto que funciona Finorbox? Pues, Finorbox, por ahí muchos nos dicen, ah, son unos valientes, y digo, bueno, del año pasado para acá, ¿no? Sí, 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 somos de los, de los valientes barra locos, que hemos emprendido, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, no, a lo que voy es decirte esto, porque, cuando hicimos el primer contacto, me dijiste que estaban ahí, dándole, pues, una tuneada a la imagen, a la marca, a las cajas, y no crees que le estás metiendo mucho a eso, este, Viri, como dice mi padre, si algo ya funciona, ya no le muevas, y ahora mismo, pues, ya tienes una imagen, que, un nombre, y, no sé, de repente nos distraemos en estas cositas, yo creo que a todos nos han pasado, sobre todo cuando estás arrancando, y, y me encuentro tus logos, los colores, el servicio, lo que ofreces, bastante ágil, muy fresco, fácil de contratar, y sobre todo fácil de entender, ya no le muevas, mujer. No, ya verás, que incluso, los cambios que hacemos, no se pierde la esencia, no se pierde, no se pierde, o sea, lo que tú ves por ahí, no se pierde, se mejora, es así, con base a citas, de, de clientes, y comentarios, y aportaciones, buenas aportaciones, que al final, lo que nosotros queremos es, si lo que tú ves, que sea más limpio, mejor y más limpio, más claro, más fácil, lo que hacemos es, dar un pasito más, y no es, un huicilla grande. Estoy viendo por acá, que entre los productos de campo, que tienen, Rancho Magán, productos de lácteo y carne, embutis, eso es de mi familia, a ellos son los tuyos, ok, los tenemos aquí embutis, con gaburra, embutidos artesanales, de la, ¿qué? Garrotso, binet, binet, que son, ¿qué? No, billet, son como mermeladas, ¿no? Es que es en catalán, sí. Albinjat, albinjat, mermeladas de uva, el boticario, snacks artesanales, martret, que conservas artesanas, el devas, gourmet, que son casos artesanales creativos, la paquita, mollo, besiana, las filas, estos son gallegos, ¿no? Estos son fíos, también son catalanes. en catalán, las filas, las filas son las hijas. Las hijas, sí, los fíos son en asturiano. Ah, pues mira, te parece. Olica la madrona, este me gusta el nombre, aceite de oliva virgen, y un sinfín de buenas cosas que puede encontrar en estos Finor Box. Pues mira, una muy buena opción para regalos de cumpleaños, para empresas, para ahora que vienen las navidades, pues en lugar de andar regalando de repente cosas que no sirven para nada, yo siempre, todo lo que sea comida siempre es bienvenido, porque no hay a quien le haga el feo. Al final te lo terminas y son cosas, como dices tú, muy, muy naturales. Oye, pues enhorabuena, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes, Viri? Pues pueden hacerlo, como bien tú lo has mencionado, mediante la web, bueno, finorbox.com, .ef, en las redes sociales, es arroba finorbox, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Están por todos lados, sí, y muy importante, como le estábamos diciendo, dentro de la invitación que les hicimos para escuchar esta entrevista con Viri, Macías Muñoz, pues que desde ahí vienen también los enlaces para que apoyemos a estos empresarios, a estos emprendedores mexicanos. Me gusta mucho la idea y el concepto, sobre todo porque estás ayudando, como dices, a esos pequeñitos que de repente llegan a las empresas grandes, los absorben y los hacen pomada, porque no se ven más que localmente, pues a salir al resto de España, en este caso al resto de Europa y que la gente conozca estos productos que están hechos con mucho cariño, con mucha calidad y sobre todo que son naturales y que incluso pues no tienen conservadores y no te salen esas pinches alergias raras porque estás comiendo cosas que vienen directamente del productor, ¿no? Sí, así es, que nosotros por eso ahora, el eslogan, bueno, queremos potenciar un poco a los pequeños productores que gracias a ellos es este proyecto, si ellos, por más ganas que tú tuvieras, si ellos no te apoyan a hacer canciones a lo suyo, pues queremos darles más presencia. Entonces, desde las manos artesanas a su mesa. De la mano artesana a su mesa. ¿En dónde están? Están en la calle de Felipe Padral, número 77, están en Saladale, en Barcelona. Sí, ahí tenemos nuestro local y nuestro obrador cuando gusten visitarnos, ahí los esperamos. O sea, desde el local pueden llegar y ver las cajas y los productos. Oye, también eso está genial que no nada más es por página web sino ahí en Saladale pueden ustedes llegar y conocer directamente lo que es Finorbox. Está genial. Y tienes aquí un teléfono, ¿lo quieres decir? Pues tenemos, ahora también tendré el fijo pues es un poco más para los niños ahí o me podéis suscribir por WhatsApp o por Telegram o por lo que sea al 633-77-6030. Y también desde la página web de Finorbox está el contacto para que usted en caso de que necesite alguna información pues desde ahí le contestan rápidamente y le puedan... ¿Cuánto cuesta un Finorbox? Así que digas tú el más básico con el que te puedes hacer como tu Happy Meal, tu cajita feliz. Pues tenemos, las inscripciones van desde $34.95, las cajas de regalo $39.95, ya con IVA y envío incluido. Está bien, son $34.95, viene saliendo como en nueve y cacho por semana, que te los gastas en pitos y flautas y a lo mejor no comes cosas tan ricas como estas, ¿no? Sí, 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 ya verás que la experiencia que nos han compartido nuestros clientes es que uno nunca lo ha probado algo así, no conocía un producto así, qué bueno, se provocan salivares, una experiencia muy bien, y es eso, porque no conocemos que es nuestra idea acercar a esos productos que la gente en realidad no conoce o no ha podido degustar. Claro, claro, ya vi dos o tres cosas aquí que se me están antojando, yo soy mucho de mermeladas y sobre todo las artesanales y estas de uva. Ya te contaré la variedad de mermeladas que tenemos. ¿Sí? Sí, sí, y nos quiere tener una mermelada de pimiento verde, mango y zalapeño. Ay, mira, qué buena mezcla. No, yo estaba pensando más en una de grosella. No sea grosella. Es que no. Grosella. Pues ahí está nuestra invitada, Viridiana Macías, que nos hace la invitación para que nos suscribamos a estas tiendas. Pero si no me quiero hacer suscripción, puedo comprar una caja así nada más para una ocasión, ¿no? Sí, claro, ahora en la nueva web tendrá la opción de Finorbox para ti, que es para ti, para una degustación o para las veces que quieras degustar. Finorbox para Miguelito. Sí, correcto, y la de suscripción, la de regalo y la de presupendencia que damos un poquito más para mejorar y que se entienda todo mucho mejor. Perfecto, pues ahí está la invitación. Te agradezco mucho, Viri, me encanta el proyecto, la idea y sobre todo eso, ¿no? Que te hayas inspirado en tu niñez y en esos orígenes que marcaron tu vida en un antes y un después y que ahora, pues, voltear a saber a estos productores que a veces los dejamos ahí a un lado y no los apoyamos y que con esta nueva modalidad de Finorbox, pues puedan sacar todos esos productos for everybody, ¿no? Sí, 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 así es. ¿Algo más que quieras agregar? Para terminar esto. Bueno, eso, que los que estén atentos al primero de junio con las novedades que tenemos y que estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten, podemos personalizar, personalizamos todos los detalles para que sientan la experiencia cercana y bueno, pues, qué un placer y que aquí estamos. Pues mira, te voy a por acá, Miguel Enrique Maldonado, te manda un hola, también Arleth Rodríguez, te dice que tienes un proyectazo, Sara Torres, Héctor Flores, yeah, Viridiana Muñoz, soy fan, eres una mujer emprendedora, Andrea Sánchez Cotto, te manda también saludos, muchas felicidades, Miguel Enrique Maldonado, que dice que es un emprendimiento con mucho cariño, se nota, sí, ¿verdad? Se lo ponen ahí todo el cariño y se consigue, y las conservas que he probado también dice Lorena Guillén. Pues mira, tienes por ahí algunos seguidores que nos dan el buen hacer y el buen trabajar que llevas y que te recomiendan y te conocen. Entonces, pues más gente que la pueda contactar a Viridiana, ahí están los datos de contacto. Te mando un abrazazo. Igualmente, mil gracias, Toño, de verdad, un placer y un honor. ¿Estuviste nerviosa? Al principio, sí, tengo mi vasito de agua y todo aquí, y una camiseta que dice, The Happiness, Luke, ¿cómo te pones un vasito de agua? Un caballito de tequila, oye, con ese tequila. No, no, que me han dado el kit, el de agua. Agua y jabón Palmolive. Bueno, ahora te va a tener que pagar Palmolive. Ok, sí, no importa aquí, aquí anunciamos todo. No ganamos, pero cómo nos divertimos. Te mando un saludo, Viri, te mando, hasta luego. Un abrazo, muy bien a todos. Adiós. Adiós. Bienvenidos todos los mexicanos de nacimiento y también los mexicanos de corazón. Historias que inspiran mexicanos que aterrizan buenas ideas y ahí tenemos a nuestra invitada. En unos minutos vamos a hacer un enlace con Raúl Torres, como ya lo habíamos presentado hace un par de semanas. Está contendiendo por esta diputación migrante para la Ciudad de México y nos pidió que si podíamos hacer otro enlace. Él está muy pendiente porque de lo que me he fijado de todos los candidatos que todos están yendo y fijando en Estados Unidos. Que claro, ahí es donde están la mayoría de los que van a votar. Y pues, me alegro mucho de que Raúl pues esté viendo también a la comunidad que está aquí en Europa. Que aunque no somos iguales,